¡Síganos! ¡Posers! Hola amigos de Metal Bebes, bienvenidos a otro video Me encuentro en la pre-fiesta de Candelabro en Metal Fest Acompáñenme a ver todas las celebridades que nos podemos encontrar Como por ejemplo, esta chica ¡Hola! ¡Ah! ¡Mira! ¡A huevo! La tía Susa, mi Metal Mon, ¿cómo están? ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Supresísima! Nos encontramos aquí un poser ahí merodeando ¡Super poser! Adentro huele increíble ¿Cómo a qué, mi queridísima Susa? No sé si... ¿Pacuso? No, no, es que como estamos en León, huele a piel fina ¡Ajá! ¡A piel de víbora! ¡Zudada! ¡Pero fina! ¡Ajá! ¡A piel! Pero no te puedo explicar Nos salimos a tomar el aire tantito, huey ¿Por qué? ¡Sí! ¡Pero chingón! ¿De Pit? ¿Qué tal estás pasando a mi Metal Mon también aquí en la pre-fiesta de Candelabro? Yo a toda madre, este... Las papas a la francesa están bien chidas aquí Y obviamente el desmadre también está... ¿Luego lo hago pensando en comida en mi Metal Mon? Sí, a huevo Y me dejaron una, me dijeron, ahí hay una caja de papa limpia Ya le entramos, ya le entramos Sí, a huevo, a huevo, a huevo O sea, si vamos a engordar, que engordemos todo A huevo, carbohidrato, porque se va a necesitar para tanta chinga Es que es para reponer las galerías que vamos a poner en el desmadre del Circus Beat Que vamos a aventarnos ahorita con Metal Memes Así es, exactamente Oigan, y mañana, ¿por qué bandas vienen mañana? Este... ¿Saturros? ¿Solstafir? ¿Mañana o Tollfest? Tollfest Terrorizer, Dismember, Archgold Archgold, número uno, Gorgorod Paganaltar Paganaltar Solstafir Ya No Yo soy Poser, por eso no me sé ninguno más que Exodus Exodus, Exodus Exodus, ok Bandotas Gracias, manden saludos a la gente de Metal Memes Suscríbanse, cabrones Y sigan estas bellezas también Bueno, vamos a ver a qué más nos encontramos Los amigos de Metal Memes El podcast, la crew, aquí reunida, por fin Hola A huevo, a huevo ¿Cómo andan? Mi Penny, Penny y Janet del Buenfran ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Cansada, maldito viaje ¿Cansada de qué? El viaje, pues, es una odisea llegar aquí a León La gente de Ciudad de México se queja que nunca sale, güey ¿Con cuánto te hiciste? Es que para qué salirse, ya está todo Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, por eso estoy aquí Pero, güey, dice que viene cansada del viaje desde la Ciudad de México Imagínate yo que yo crucé, yo crucé el charco, güey O sea, yo crucé el charco para llegar aquí a Cantelabro Por fin, se nos hizo Ya no soy Plink 182 Por fin estoy aquí Por fin estoy aquí ¿Por qué van las bienes, tía Janet, para el día de mañana? Para el día de mañana Ya soy honesta, para el día de mañana No vengo por ninguno en especial Hasta el domingo ¿Qué banda? Bellwitch ¿Conocedora? Obviamente, son de allá de Seattle Vengo a apoyarlos Muy bien Mi buen plan, ¿cómo estás, brother? Chido, güey Yo estoy cansado de cruzar la ciudad hasta acá Tú vives aquí, güey, no mames Está lejísimo No, no es cierto Estoy chido, estoy chido Aquí disfrutando de las pinches bandotas de metal que han tocado el día de hoy Como siempre Excelente Él fue en casa y viene cansado, imagínate uno, güey Sí, no, hasta acá, güey Muy bien Síganlo, síganlo en sus redes sociales Penny, Janet, Ben Frank Vamos a ver que nos seguimos encontrando aquí en la profiesta de Candelabro Metal, fea ¡Adiós! ¡Hola, compras! ¿Dónde vienen? ¡Monterrey! De aquí de León Querétaro Excelente, ¿qué tal? Ya están pasando la profiesta de Candelabro Metal Está con madre ¡A huevo, no mames! Todas las bandas que hay No mames Acabo de ver a Ángel Y güey, no mames Pincha bandota ¡Chingosísima! ¿Tú, brother? ¿Por qué me vienes a ver hoy? Yo, pues, debo conocer bandas, güey No conozco muchas Pero está de huevos en Cotorrero Y el pinche desmadre que está aquí Estoy de acuerdo Y cuéntame, mañana ¿Cuáles son sus preferidas para ver en el Fest? Hay varias, güey Todas, todas Yo creo que hay que ver a todas las propuestas Desde las Desde las que son locales Hasta las que son, este, headliners La verdad Estoy de acuerdo ¿Tú, brother? Desde Devil's Whisky Hasta Ants Goat, Dismember Spellway O sea Todas, todas, todas La neta Puro conocedor, eh Puro conocedor esa noche ¿Y tú, brother? ¿A quién vienes a ver el día de mañana? No, mañana Devil's Whisky Igual Saturnus Y Dismember Excelente ¿Qué pasó ahí? Ah, la meta del marón, güey A huevo Muy bien, pues Continuamos aquí en la pre-fiesta Despídense, generales ¡Woo! Encuéntanos ¿De dónde vienes? Desde Querétaro ¡A huevo! ¿Qué te ha parecido hasta ahorita La pre-fiesta de Candelabro? La verdad Muy chido Las bandas Se han rifado muy duro El sonido está muy chido Energía también Todo muy bien, la verdad ¡Qué bueno! Cuéntame Mañana ¿Por qué bandas Son las que más te motivan Para ver? Principalmente Archgoat Son los que más quiero ver También quiero ver A Phantom Que van a empezar Mañana El Candelabro Quiero ver A Dismember Y quiero ver A A Terrorizer Excelente Buenísimas bandas Oye Por ahí me enteré Que tienes una banda ¿Cómo se llama Para que la banda Vaya a seguirlas? Tengo tres bandas De hecho ¡Ah! ¡Vamos a ser multiusos! A ver Cuéntame un poquito más Tengo mi banda principal Que es Anarkin Heaven Es como Una combinación De varias cosas Dentro del metal moderno Tengo mi banda Que se llama Navarcota Que es de Black Metal Y tengo a Toxic Island Que es de Death Metal Y Trash Metal Muy bien Vayan a seguirnos Por acá les voy a poner un banner Para que vayan Gracias hermano Gracias Continuamos Segundo año consecutivo Ya estamos aquí otra vez De hecho llegamos desde ayer A Guanajuato Estamos Unos de ayer Rondando por la capital Llegamos hoy en la tarde Pues Hay que contar otra vez Este desmadre ¿Qué tal le estás pasando En la projeza? Ah Toda madre Lo más que no mames Ahora si hay mucha gente Muchísima gente Más de lo que esperaba La verdad Está chido Que la gente respondiera De esta forma Estoy de acuerdo Oye Y mañana ¿Por qué van las olas Que vienen? Pues la principal De hecho De hecho La tengo aquí tatuada Psycho Note 4 Hay marca A huevo Si eso no es ser fan No sé que sea Señores Justamente El tatuaje me lo hice Hace dos semanas Ya lo tenía planeado Pero Creo que Aproveché el momento Especial Para Para hacerlo De hecho Aquí está la banda Ya lo vieron Y todo Que chingón hermano Que chingón Saturnos es otra de ellas Uff Bandotas De hecho Aquí andaban Aquí andaban Varias bandas Andando aquí En la projeza Dando el rol Si De hecho Si me tocó Verlas La verdad Excelente Pues vamos a continuar Dando el rol Gracias hermanito Llévele Llévele ¿Qué le va a llevar Mi metalmon? ¿Qué va a llevar El día de hoy? Este Ando viendo A ver ¿Qué me compro Si las playeras De manga corta O de true De manga larga? A ver Checale Un paneo ahí Para que vean Lo que se pueden encontrar Aquí en el Candelabro Metal Fest ¿Ya viste El nuevo vaso? Ah mira Aquí está el vaso A huevo A huevo Está chingón Un nuevo vasito Un buen festival No puede faltar Un vaso Mi metalmon Si a huevo Yo estoy viendo A ver Cuál vaso Me va a llevar ¿Tú cuánto vas a llevar? ¿Este O este? Los dos Los dos De una vez que nos lo pongan Que lo facturen A metalmemes A huevo Y que por cierto Hay una iniciativa De todos los que lleguen Al festival Con alimento Para perritos Mascotas Arroz Comida húmeda Este Pollarcitos Lo que sea Para perros Te lo Tú llevas a A la entrada Del candelabrum Y te lo cambian Por un vaso Eso está bien chido Porque la iniciativa Es para perritos Viejitos Que no tienen hogar Muy bien Palomita ahí A la gente del candelabrum Continuamos Sí Coba dime algo Si hubiera La posibilidad De traer Una banda sorpresa ¿Cuál traerías? Mira candelabrum Me ha cumplido Varias desde Años anteriores Una de ellas Fue para el 2 Munchpel Y este año Me está deleitando Con Saturnus Y Solstaffin Otra banda Que estaría bien cabrón Sería Mis amados Dancing Por favor Candelabrum Traigan la dancing No oye ¿Qué banda sorpresa ¿Qué banda sorpresa Les gustaría ver? Estoy aquí con mi buen Filius De Mil buitres Bandota de acá De la Ciudad de México ¿Cómo te lo estás pasando? ¿Cómo te lo estás pasando? A todos Darks ¿Qué tal las bandas? Muy bien Gran selección Y curaduría Una felicitación Para todo el personal Encargado de la organización De este rock and roll Perfecto Y yo les ando haciendo Una preguntita Y esto consiste en que Si Candelabrum Anunciara que hay Una banda sorpresa ¿A ti? ¿Cuál te gustaría que fuera? Híjole Bueno Sé que mucha banda Le estuvo pidiendo Por ahí y todo Este Novembre De Italia Ok O Mil buitres O Mil buitres Sería una gran sorpresa Para todo el mundo Mundial Bueno Muchas gracias Y seguimos aquí En la premiesta Pásenla bien amigos Salud Chicos yo les estoy preguntando Si hubiera la posibilidad De que les trajeran Una banda sorpresa A ustedes ¿Quién les gustaría que fuera? A mí En lo personal A mí me encantaría Que viniera Agaloch ¿Qué? En lo personal Agaloch Lo están pidiendo Candelabrum Ponte atento Considérenlo por favor ¿Y a ti? Son demasiadas las bandas Este Pues yo creo que Lo que trajeron Es más que suficiente Y son las mejores propuestas Que tienen Entonces no podría exigir más Entonces ¿Ustedes están satisfechos? ¿Están contentos De lo que va a pasar Este fin de semana? Y no piden más Consideramos que cada año Van mejorando Tanto en la organización Como en las bandas Que van trayendo Así es que Yo no veo ningún problema Y de hecho Yo considero Que va a ir mejorando Año con año Obviamente siento Que los organizadores Del festival Pueden estar Organizando Una mejor manera De poder proponer A bandas nuevas Tanto mexicanas Como latinoamericanas O como internacionales Sería muy buena idea Que también consideran Las opiniones De los que asistimos A los festivales De aquí Para que puedan Venir las bandas Buenas también Y seguimos aquí En la pre-fiesta De Candelabrum Con los chicos De Good Willow La banda abridora De esta noche Y chicos Les quiero preguntar Si hubiera una banda Sorpresa en Candelabrum A ustedes ¿Quién les gustaría Que fueran? Creo que sería Galoch Una banda así Como que muy esperada O My Dying Bride Aunque pues ahorita Andan en sus pedos Así muy Muy nilistas Muy tristes Bueno Aparte de la música Que tocan Pero Si serían como que Esas bandas Que dirían Oh Estaría Genialísimo De que tocaron Estaría muy interesante Este Y a ti También a Galoch Bien ¿Otra? Danos más Danos más Otra más Sería ¿Quién más? No ocurre ninguna Ahorita Más que a Galoch O sea Para ti el cartel Así como está Está excelente Si, está muy bien ¿Y que venía mañana Candelabrum? Una banda sorpresa ¿Cuál te gustaría? Hay un montón Bueno Ahora que no vi No vi sus rumors Alguna otra De Heavy No sé Hay un montón Que se roben Un poquito más De ideas Del Hell Heroes Por ejemplo Que se bajen A alguna banda De allá Está chido Pues muchas gracias Por ayudarnos A responder Esta preguntita Y siganla pasando Chido Aquí en Metal MMSMX Y hasta aquí Estoy feliz Cansada Feliz de ver Aquí a estos Grandes De Metal MMSMX Y pues nada Pasándola chido Excelente Espero que no de viejitos Porque Ya bien viejitos Ya vamos a dormir Porque mañana Se viene lo bueno Sábado y domingo Ni modo No se pierdan la cobertura Especial en Metal MMSMX De Candelabrum Sigan las redes sociales De estas preciosuras Nos vemos en la próxima Es que yo soy vato Ya te dije Ah no se Hay un montón Oye Mándale un saludo A tu fan número uno A buen Baruch Saludos Baruch Diles que De todos más fan No asciende Ahí se queda Así es Que se tiene que aplicar Para que sea El presidente De tu club de fans Pues ya se tardó ¿No? Ya Ya se tardó Ya Pache Pache Necesito facturar Necesito que Me esté Manteniendo estos gastitos Entonces yo no veo Pero Tal vez Yo tengo una queja Porque el Baruch Primero era fan De Yane Y mío Así que ¿Qué pasó Baruch? Ya nos cambió Antes por Penny Ya me metió aquí en el problema ¿Quién me llamó? De Baruch No sé Era nuestro fan primero Y luego ya nos cambió por Penny ¿Qué fue es Penny? Yo no tengo problema Que siga siendo fan de la señorita Porque aquí miren nada más Estas bellezas Una es como niño Entonces no No, no, no Así No, no te creas Está bien Allá se fue el Pouser Allá se fue para allá Adiós Es que ahora ya es Acuérdense que es Metal Mommy Y sus chambelanes 되는 móvil Ahí está el Mond الله Y sus chambelanes En el mundo Y sus chambelanes Elliot Ya no Debes анный じゃあ eso Gracias.